¿Se escucha bien? Tuvimos una muy buena situación en que el puma empezó a caer de a poco en el árbol, por lo tanto el árbol amortiguó mucho la caída, el animal ya no tuvo que caer desde 15 metros hacia abajo, sino que ya cayó de mucha menor altura, por lo tanto el escenario era mucho más favorable, el animal está estable a la ocultación.